Hola gente, espero que estén bien y en este video vamos a aprender sobre la estructura básica en inglés y cómo escribir oraciones en una forma básica y también cómo usar la palabra to en inglés va a ser muy fácil de entender y por favor suscríbete y antes de empezar, si tienes una idea para un video, dime en los comentarios porque necesito más ideas para nuevos videos y ahora voy a empezar Ok, voy a explicar esta oración, yo necesito hacer mi tarea y la traducción en inglés es I need to do my homework Now, muchas personas tienen confusión con la palabra to do y no entienden por qué hay una to, por qué hay to en frente de la palabra do y voy a explicar, básicamente la palabra necesito es necesitar conjugado y voy a explicar esto So, necesitar es en la forma yo en el presente es necesito ¿Ok? ¿Me entiendes? Necesitar es el verbo no conjugado y necesito es el verbo conjugado por el tiempo en el presente para la forma yo necesito es yo necesito I need Now, en inglés el verbo es need or to need pero conjugado decimos I need I need y muchas personas entienden eso pero el problema es con el to do Now, hacer significa to do en inglés pero esta parte del verbo hacer significa to significa to en inglés So, hacer y esta terminación er significa to También, ar como cantar ar significa to También en verbos que terminan en ir como corregir ir significa to Ok, ahora entiendes que hacer significa to Now, en inglés la única cosa es que ponemos er or to en frente de la palabra en frente del verbo y esta forma de un verbo se llama un infinitive infinitivo So, to do es un verbo sí, do es un verbo y to do se llama infinitivo es la única cosa que es diferente y una vez más la única cosa que es diferente es que ponemos to en frente de la palabra y no en el fin de la palabra o en el fin del verbo So, un ejemplo de una estructura gramatical es cuando formamos oraciones necesitamos usar este formato un verbo conjugado plus el infinitivo I need need está conjugado y to do está en la forma de un infinitivo I need to do my homework y es muy fácil y eso es todo y ahora voy a explicar algunas cosas sobre la estructura gramatical y en este episodio vamos a enfocar en simple sentence structure so, oraciones básicas por ejemplo la oración me gusta el espagueti fácil ¿me entiendes? y en inglés decimos I like spaghetti so en amarillo I significa un pronombre ok su pronombre es en amarillo por ejemplo he es el ¿me entiendes? su pronombre es aquí en amarillo so empecemos una oración con el pronombre y necesitas poner el pronombre en español está bien podemos decir yo me gusta or me gusta es la misma cosa pero en inglés siempre tenemos que poner I or we or she he they yo siempre tienes que poner el pronombre next en la oración ponemos el verbo el verbo conjugado now en español decimos me gusta para decir like y en inglés la palabra para me gusta una vez más es I is is like like es un verbo irregular así que necesitas estudiar los verbos irregulares para aprender las diferentes maneras de conjugar en los diferentes tiempos pero en el presente el verbo like es like en el presente so decimos yo me gusta or I like y like es el verbo me gusta es el verbo y spaghetti spaghetti es el es un objeto ok so spaghettis es el objeto de la oración en español siempre ponemos un el o la enfrente del objeto así que necesitas eliminar el o que significa el o la que significa da voy a escribir el o la significa da pero no decimos I like the spaghetti no es correcto no puedes decir I like the spaghetti en español decimos I like the spaghetti pero no podemos decir esto en inglés solo decimos I like spaghetti sin el o la que significa da así que I like the spaghetti es incorrecto next la próxima oración dice él lee muchos libros he reads many books en esta oración el objeto son los books o libros y el sujeto es he o el me entiendes so he reads él lee reads es leer o leer conjugado remember eso es el verbo conjugado y siempre tienes que cambiar y pues siempre tienes que conjugar el verbo ok so he reads many books él lee muchos libros muy fácil me entiendes bueno la próxima oración dice he likes to read él le gusta leer él y he son los sujetos y likes significa una vez más le gusta en español y likes es conjugado como le gusta ¿me entiendes? y to read pues eso es un poco diferente y es similar a esta es similar a este ejemplo este ejemplo dice que tenemos un verbo conjugado con un infinitivo so la estructura es la misma cosa he likes to read el verbo conjugado con un infinitivo recuerden leer ¿qué significa er? er significa to y en inglés ponemos to en frente del verbo y esta cosa se llama un infinitivo he likes to read él le gusta leer now esta oración dice él está leyendo he is reading he y él son los sujetos en español tenemos los los las terminaciones endo yendo yando por ejemplo leyendo termina yendo 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 un ejemplo son riendo son riendo ok y ando caminando por ejemplo podemos decir estoy caminando él está caminando o están caminando ok pero en inglés esta terminación significa ing ok so tenemos el verbo por ejemplo en este caso it's reading reading plus ing y tenemos la misma cosa el verbo leer es irregular pero en una oración como está cantando sacamos aquí está el verbo cantar y nos y vamos a eliminar el arre y añadir y vamos a añadir en n d o cantando eso es la misma cosa pero no tenemos que eliminar nada en inglés solo tenemos que poner el verbo y ing para formar esta palabra este tipo de verbo so he is reading significa él está leyendo gracias por ver mi video y una vez más si tienes más comentarios o una pregunta dime en los comentarios porque estoy aquí para todos y pues una vez más suscríbete y gracias por ver mis videos